Buenos días a todos. Bienvenidos a mi pequeña ciudad, por el momento el inicio de un pueblo, en el desafío de refugiado a regente. Donde, como el nombre dice, empiezo siendo un refugiado sin saber nada de tecnología, sin poder usar nada más que tierra. Y el objetivo es ser el regente, el rey de un imperio que abarque todo lo conocido y un poco más allá. Por el momento ya habéis visto parte de la parte de agricultura, que lo tenemos detrás de estas montañas, donde nos da la comida que tanto necesitamos. Os lo enseñaré como está ahora después, pero primero os quería hacer notar este maravilloso árbol, que es el árbol que nos ha ido reuniendo a todos los que estamos aquí. El árbol del encuentro, que no solamente se ve desde el lenguaje de distancia y hace que la gente venga, sino que nos sirve como punto de reunión para meditar. De manera que, de manera natural, hemos construido una capilla, un templo, alrededor suyo. Tenemos a una persona, una sacerdotisa, que se encarga de cuidar el templo. Y desde cualquier punto podemos sentarnos y pensar tanto en la situación actual, en la base de todo, como en lo que está por venir, mirando a la copa del árbol. Este punto se utiliza tanto, ya digo, como reflexión, como incluso punto de reunión social. Y hoy solamente os quería enseñar esto, esta pequeña capilla, este templo que hemos hecho con madera, puesto que no podemos usar piedra, no sabemos cómo usar piedra, para construir edificios. Esperamos que, ahora que ya podemos utilizar herramientas de piedra, gracias a aquel taller que os enseñaré después, venga dentro de poco algún masón, algún escultor que nos enseñe a construir con piedra, lo que nos permitirá hacer edificios mucho más grandes y mucho más amplios. Pero por el momento esto es todo. Hasta pronto.